Víctor Hugo Benítez es fotógrafo. Gran parte de su vida la pasó en Jalapa, Veracruz. Pero desde hace cuatro años vive en la Ciudad de México. Tiempo en el que ha fotografiado a más de 120 escritores. Ahora hizo una selección de sus imágenes para la exposición Cartografía íntima. Habitaciones literarias. Y me había dado cuenta que no existían este tipo de fotografías o casi no existen este tipo de fotografías donde trastocan al autor. Porque para mí los autores, antes que ser autores, son personas. Y creo que algo que yo quería evidenciar era que justo como los conocía me daba cuenta que no hay una forma de ser escritor. O sea, hay una pluralidad muy grande para determinar lo que puede ser un autor o no. Hay una peculiaridad en el trabajo de Víctor Hugo. Él muestra al autor en su vida cotidiana para así entender sus creaciones literarias. Y trato de hacerlo de una manera como muy discreta. O sea, como no posar nada. Porque eso es lo que me interesa retratar. No me interesa tener un catálogo de autores extensos. Por eso no voy y los retrato a la fil. No se trata de tener un amplio catálogo de ya tengo este, este, este como un álbum de cromos. Más bien me parece que es tratar de intimar con cada uno en medida de lo posible. Me doy cuenta con el tiempo de que lo que escriben muchos autores, no sé si todos, y este también es un fenómeno antropológico, no sé si todos, pero sé que lo que escriben muchos autores es un reflejo, un espejo de su propio ser, de sus propias creencias, gustos, manías, que muchas veces no expresan verbalmente, pero que expresan en la literatura. Y me pareció muy importante poder evidenciar esa cara de la literatura que está detrás. Yo creo que ese era como el principal eje, la principal necesidad era saber qué hay detrás de estos autores que les implica, que los conduce a escribir sobre tal o cual cosa. Víctor Hugo Benítez recuerda cuando Elena Poniatowska le preguntó qué haría con todas esas imágenes que ha capturado, no solo en México, también en España, Alemania, Italia y Francia. El fomento a la lectura a través de las imágenes es su fin. Todas mis fotografías tratan de ser narrativas. Es decir, tú las ves y te hacen la pregunta obligada de qué estaba sucediendo en ese momento. Eso es lo que yo quiero, que la gente las vea y se cuestione, no que las admire y que diga qué bonita foto, sino qué estaba sucediendo, quién es este personaje. Por eso en medio de la galería hay un stand de libros de todos los autores que están exhibidos y demás, y de los autores que retrataron a lo largo de este tiempo. Cartografía íntima, habitaciones literarias, se expondrá hasta el 30 de noviembre en el Centro Cultural Bella Época.